Y lo planteamos recién en la lucha contra el narcotráfico, el arribo de fuerzas militares a Rosario, la discusión sobre modificar la ley de seguridad interior en este tiempo, en este momento, a 40 años de la recuperación de la democracia. La vicepresidenta Villarroel dijo que no está de acuerdo, señaló que los militares no están preparados para lidiar con situaciones relacionadas con lo que sucede con los civiles o la delincuencia en general. Pero vamos a sumar a este análisis y a este debate al doctor Ricardo Muñoz, quien es abogado constitucionalista. Vamos a hablar de varios temas, entre ellos quería preguntarle inicialmente esto. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Está de acuerdo en que se modifique la ley de seguridad interior y que se avance con la participación de militares en las cuestiones de seguridad? La sanción de las dos leyes, de seguridad y de defensa nacional, fueron producto de grandes acuerdos políticos y legislativos con el fin de establecer claras, precisas diferencias entre lo que corresponde a los organismos de seguridad interior y lo que corresponde a las Fuerzas Armadas como instrumento de la Nación para la defensa exterior. Me parece que mezclar estas situaciones sería un grave error. Por otra parte, yo creo que hay que mirar lo que ocurre en otros países. El involucramiento de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico... México y Colombia, por ejemplo, no resolvió absolutamente nada. No solamente no resolvió nada, sino que incluso posibilitó un mayor ingreso, digamos, de sectores del narcotráfico en estos organismos. De tal modo que me parece que lo que hace falta son organismos de seguridad interior para ser especializados, altamente entrenados en esta lucha, sumado a toda una serie de aspectos de carácter económico-social. Pero no estoy de acuerdo con mezclar funciones propias y distintas que tiene cada uno de estos organismos. Y Villaruela ha hecho una cuestión que es muy real, muy concreta, ¿no? No solamente que los militares no están preparados para esto, sino que las propias Fuerzas Armadas han planteado que no, que no tienen las condiciones ni legales, ni formativas, ni de logística para intervenir. A veces nos tienta esta idea de lo espectacular, de lo cinematográfico, de ver esas armas y todo ese despliegue, pero no necesariamente esto corresponde a una solución, sobre todo un tema tan complejo que hoy requiere mucho de inteligencia, mucho de avance sobre las cuestiones relacionadas con lo económico, de romperles el negocio a los narcos. Y esto, bueno, naturalmente no está vinculado con la presencia militar. Pero lo llevo, sí, al tema por lo que lo hemos convocado, que tiene que ver con la Corte Suprema. ¿Qué primera mirada realiza de estas dos propuestas? Yo diría, en primer lugar, creo que tenemos que pensar cuál es el mecanismo constitucionalmente establecido para la designación de miembros de la Corte Suprema. Es una atribución que tiene el Presidente de la República de designar a los miembros de la Corte Suprema con acuerdo del Senado. Dos tercios, un acuerdo amplio, ¿no? Sí, dos tercios de miembros presentes en la sesión donde se les puede dar el acuerdo y esa sesión tiene que ser pública. Ahora, al poco tiempo de asumir el presidente Néstor Kirchner, dictó un decreto que se conoce como de autolimitación presidencial, el decreto número 222, donde en alguna medida reglamentó cómo es el procedimiento para que el propio Poder Ejecutivo proponga una persona, la nómine para integrar la Corte Suprema de Justicia. Y da una serie de consideraciones interesantes, entre las cuales lo que me llama la atención es que dice el decreto que se debe tener en cuenta, además de la formación, la capacitación, la especialización de los nominados, la procedencia regional y cuestiones de género. De tal modo que... Para que tenga un sentido federal y sea equitativo en materia de género. Exactamente. Esa es así un poco la idea que... Bueno, esto naturalmente no aparece en estas dos designaciones. En estas dos designaciones no aparece. Y lo curioso de esto es hay un comunicado de prensa del Poder Ejecutivo que dice que los nomina en virtud de una modificación que hace al decreto 222 modificación que será publicada. Es decir, no sabemos en definitiva cuál es la normativa que rige. Lo cierto es que en la actualidad la Corte Suprema de Justicia está integrada por cuatro ministros a vida cuenta de que había renunciado la doctora Hayton de Nolasco y esa vacante no fue cubierta. De tal modo que el mundo académico, profesional, colegios de abogados, universidades, estaban esperando que dos propuestas o una al menos fuera una mujer. Lo que evidentemente... Hoy hay son cuatro hombres los integrantes de la Corte quien se jubila Maqueda y lo quieren sustituir con otro hombre en el caso del hijo, ¿no? Porque la otra propuesta está relacionada con la salida Hayton de Nolasco. Sí, sí. De tal modo entonces que pasaría nuevamente la Corte a tener cinco miembros varones. Lo cual verdaderamente sería un contrasentido. Ahora, también aparece aquí una discusión, doctor, que es por un lado un docente, referente universitario, más allá de la mirada conservadora que tiene sobre muchos aspectos, en particular sobre el aborto, pero sobre muchos otros. Alguien que dicen que está más relacionado con el Opus Dei y demás, pero con una formación técnica jurídica que es difícil de... o por lo menos no ha tenido grandes reproches. Y por el otro lado, el juez Lijo, alguien que viene de esa oscuridad de Comodoro Pi, tan cuestionado, pero que parece que en la política del barro tiene algunas adhesiones, ¿no? ¿Mejora una Corte Suprema a Lijo? Yo creo que es un grave error porque el doctor Lijo integra los tribunales federales más desprestigiados del país como son los de Comodoro Pi. Comodoro Pi es el lugar más oscuro de la justicia argentina. Exactamente. Totalmente vinculados con servicios de informaciones, operaciones. Operaciones de tipo político, cajoneo de expedientes que tienen que ver con determinadas autoridades públicas. Y este personaje, según los medios de comunicación, habría prestado importantes servicios tanto a un gobierno como a otro. Sí, sí, por eso es que dicen que a lo mejor encuentren conciencia porque fue proclive a ayudar o colaborar con unos y otros, ¿no? Así es, así es. Pero se da también otra circunstancia. El presidente tiene que nominar cuando se producen vacantes. Y hoy en la Corte hay solamente una vacante. que es la de Hayton de Lonasco. Que es la de Hayton de Lonasco. Maqueda todavía no se jubiló. Maqueda se jubilaría cuando cumpla los 75 años de edad. Pero al menos no se conoce públicamente que le haya presentado una renuncia anticipada para jubilarse en aquel momento. De tal modo que no hay dos vacantes. Hay solamente uno. Perdón, con el agravante y termino esto de que se estaría designando a alguien para que integre una especie de banco de suplente. Lo cual no hay antecedentes en el país en caso de designación en la Corte. Salvo que haya un acuerdo político para la salida de Maqueda. Salvo que haya un acuerdo político. Pero además hay una omisión importante. No se nomina a quien tiene que ocupar la Procuración de la Corte cuya titularidad está vacante desde hace años. Entonces a mí me da la impresión que todo esto debería o va a formar parte evidentemente de un acuerdo político en el cual alguno de los dos nominados creo que va a quedar en el camino. No va a seguir. No va a seguir. Ahora ¿la Corte no debería tener siete integrantes? La Constitución dice que la Corte estará integrado por el número de ministros que mencione la ley. Es decir la Constitución no dice de tener cinco, siete, nueve, once. No. La ley es la que dice cuántos debe tener. Generalmente durante toda nuestra historia política la mayoría de los casos la Corte está integrada por cinco miembros pero hemos tenido casos de Corte integrada en algunos casos por siete miembros y en algunos otros casos por nueve miembros. Es decir en la actualidad pensar que una Corte que sea verdaderamente representativa de los intereses regionales del país es decir federalismo que tenga en cuenta las cuestiones de género que en la Corte estén en alguna medida integrada por especialistas de distintas ramas del derecho hoy una Corte de cinco es absolutamente insuficiente. Claro. No se ve esa representación de las distintas áreas del derecho no se ve la representación de género y no se ve la representación federal. Esto de que sigan poniendo a jueces de capital federal alrededor de Comodoro Pío o docentes o referentes de Buenos Aires y que no haya una mirada real de esa representación que deben tener también las provincias en la Corte Suprema que es el órgano político de la justicia. Sí. Ahora, tengamos en cuenta una cosa. Cuando el Poder Ejecutivo digamos ya formalmente nomine a estas dos personas y publique esto en grandes diarios nacionales y digo diarios nacionales porque así lo establece el decreto reglamentario corre un periodo digamos de impugnaciones donde entidades de la sociedad civil universidades colegios asociaciones pueden efectuar objeciones fundadas sobre por qué no debería tal persona ser nominada a la Corte o por el contrario por qué sí debería ser nominada a la Corte. Y una vez que termina ese proceso formalmente llega el pedido al Senado y que el Senado evidentemente a través de la Comisión de Acuerdos que integra el Senado generalmente los cita los escucha hace una especie de entrevista para saber cuál es su pensamiento en las distintas ramas del derecho y del punto de vista institucional para después prestar en sesión pública el acuerdo. Ahora cuando hay acuerdo político se convoca a la sesión pública recién ahí cuando no hay acuerdo eso queda ahí en un cajón de los recuerdos hasta que el presidente dice bueno esto no va y cambia el tiempo. El peronismo por la cantidad de votos y ahí aparece la cuestión del hijo que a mí me sorprendió particularmente que las mayores críticas al hijo no salieron del propio peronismo sino de otro sector el hijo por ejemplo tiene la causa del correo argentino de la familia Macri pero también fue el que condenó a Boudou por eso decimos que ha jugado por muchos aspectos de la política el hijo pero sorprendió que el peronismo no saliera a cuestionarlo enfáticamente a alguien que tiene bueno una larga trayectoria como todos allí en Comodoro Pi de por lo menos muchas dudas muchísimas dudas veremos finalmente que es lo que ocurre doctor quiero agradecerle muchísimo este análisis la verdad que ha sido un placer muy amable y gracias por la invitación el doctor Ricardo Muñoz especialista en derecho constitucional y por un lado el abordaje de lo que implica la ley de seguridad interior y por el otro los cambios en la Corte Suprema de Justicia